Hola que tal gente de YouTube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al TOSGO de la Erevis o la Liga China Es decir, primero que nada que yo a estas veces si lo recomiendo porque 8 de 24 jugadores valen más que lo que vale el sobre Así que es de los sobres que hay más porcentaje de obtener algo, o obtener algún beneficio Esta sería la solución gente, más barata, voy a enseñarles los precios Primero que nada, la solución completa vale 63.000 en Xbox y 63.000 en Play, es lo mismo Donnarumma en portería, 12.500 en Xbox, 12.000 en Play Tadic, 3.800 en Xbox, 4.000 en Play, aquí pueden poner cualquier 1.84 que tengan ustedes Luego Rugani, 2.700 en Xbox, 2.900 en Play Itzo, 2.000 en Xbox, 1.900 en Play Onana, 6.500 en Xbox, 6.800 en Play Aquí cualquier 1.85 les puede servir gente, que ustedes tengan en el club o en el lateral izquierdo Vizca, 10.000 en Xbox, 9.700 en Play Está un poquito monopolizado este Vizca Ramsey, 4.200 en Xbox, 4.800 en Play Lucas Leiva, 6.100 en Xbox, 6.300 en Play Alexis Sánchez, 2.900 en Xbox, 2.500 en Play Edin Seco, 6.400 en ambas consolas Y Lautaro, 6.000 en Xbox, 5.400 en Play Así que esta sería la solución gente, la mayoría de jugadores de media de 84, 83, 85 subieron de precio Pero puede ser la solución más barata gente, y pues vamos a abrir Bueno gente, ya tenemos el sobre, me costó como 30.000 monedas, poco menos Hacerlo, 20.000 más o menos, 25.000 Así que bastantes jugadores me valdrían la pena Por ahí me gasté unas medias que tenía, pero pues unas medias que no iba a utilizar Obviamente Stuts Caminante, así que llevamos bien Ay no No No, no gente De, el peor de los peores gente que puede ser, media 84 O sea, no puede salirte nada peor En cuanto de bandera china, sabes que esto no va bien Bueno gente, tremendo F, espero que ustedes tengan más suerte gente Igual ahorita voy a subir el de la serie gente Y pues, nos vemos gente Igual dejen su like, comenten y suscríbanse para hacerle más videos gente No olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en mi descripción gente Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!